Muy buenos días niños y niñas, espero que hayan pasado una buena noche, que nadie esté enfermito o resfriado. Hay que aprovechar que si estamos en casa no nos vamos a contagiar ningún virus, ningún tipo de virus. Tengo mi cámara activada. Sí Martina, algo pasa siempre que tú tienes la cámara activada pero no te veo. No importa, cuando se vuelva a activar nos vamos a ver, pero ya sé que eres tú porque está tu nombre ahí. Y generalmente lo hago más que nada por seguridad para que no se nos infiltre ningún desconocido. ¿Ya? Ya niños, vamos a revisar. Voy a ir con calma para que las cosas no funcionen porque recuerden que esta semana es de conocer la nueva plataforma Meet. ¿Ya? Se supone que para entrar a Meet necesitamos nuestro correo. La idea es que cada uno, como dije ayer en la clase, no estaban todos, así que hoy día lo voy a repetir. La idea de esta semana es conocer la aplicación que es Meet, que es nueva. Hasta yo la estoy conociendo porque a pesar de que me enseñaron a usarla, hay cosas que no me han funcionado muy bien. ¿Ya? Cuando vean las grabaciones se van a dar cuenta que ahí yo estoy como rabiando a veces. ¿Ya? Pero no se asusten. A veces yo rabio. Y además, el lunes, el lunes que ya va a ser junio, comienza junio niños, otro mes, ya estamos como en la mitad del año. Bueno, en junio vamos a comenzar el día lunes con el nuevo dossier. Y el nuevo dossier es nueva materia. ¿Ya? Es nueva, nueva. Entonces, necesito que ahí ya nos manejemos súper bien, que ustedes entren ojalá con su correo para que no haya ningún problema. ¿Ya? Porque los que no entran con su correo me preguntan si los admito. Por eso les pregunto quién es Máximo, por ejemplo, o quién es Rodrigo Inboden, que sé ahora que es la ISI, Pedreros. ¿Ya? Porque por seguridad ustedes entran directo cuando son directamente del correo de las altas cumbres. ¿Ya? Así que vamos a tratar de activar el correo. Y lo otro que les decía ayer es que nosotros vamos a trabajar desde el día lunes solos en clases con los dossier. ¿Ya? Yo les dije, y les repito porque había niños que ayer no estaban. El dossier que se les va a entregar, que ya está habilitado para que ustedes lo bajen, no es para que lo trabajen solitos. Vamos a trabajarlo juntos. ¿Ya? Vamos a trabajar en el libro junto, en el dossier junto. Entonces ustedes cuando no estén conmigo, pueden leer, pueden revisar cosas, pueden estudiar, pero no están obligados a hacer nada de escuela porque lo van a hacer conmigo. Aquí. ¿Ya? Les digo porque no quiero que se estén estresando de que tienen que hacer rápido el dossier. No. Ni siquiera me lo tienen que enviar porque lo vamos a trabajar acá. ¿Ya? Que eso quede claro. Y me dijeron también, perdón, yo les dije también y les pedí que cuando hiciéramos la clase estuvieran en un espacio tranquilo. Tranquilo. Sin música y sin televisión. Tenemos todo el día para escuchar música y televisión, pero la hora que se juntan conmigo, no. Porque se distraen ustedes y me distraigo yo cuando les activo el micrófono. ¿Ya? Así que denme esos cinco para ver si quedó claro. Ah, ese que está comiendo ahí acostadito no me da los cinco, no le quedó claro. Ese niño que está ahí, tapadito hasta la cabeza. Ya, listo. Vamos. Les voy a mostrar, compartir pantalla. Una pestaña. Ay. Me van a ir ayudando ustedes ya porque recuerden que me tienen que ir diciendo, tía, sí vemos. O tía, no vemos. Yo los veo a ustedes. Ahí al ladito. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Con el dedito Anaís, ¿ves eso que está en la pantalla? Genial. Ese es el libro. ¿Ya? Y esta es la primera parte del libro. Es la página, ay, no tienen página esto. Es cuatro, perdón. Acá está. Página cuatro. Que corresponde, que corresponde, obviamente, a lo que trabajaron desde las cinco a las siete, ya del libro grande, ¿ya? Yo voy a ir nombrando a los niños para que me ayuden a responder. ¿Por qué? Porque esto debería estar quizás trabajado desde hace un tiempo, ¿ya? Y quien no lo trabajó lo va a trabajar conmigo ahora. Vamos a ver. Eh, Julián, Melo, ¿estás? Tía. Dime. ¿No ves? Sí. Dime, Isi. Ya. Espérame, Julián. Es que, es que yo casi tengo, casi, tengo casi toda la hoja hecha. Genial, porque te vas a ir revisando con un lápiz rojito. Ojalá, como reviso yo, vas a ir revisando si está bien o no. Y si no está bien, tú lo vas a arreglar, ¿ok? Ok. Perfecto. Ya, Julián. Te silencio, perdón. Mira, ¿ves la página cierta? Es la página cuatro, ¿la tienes ahí, Julián, en tu libro? Súper. Aquí teníamos que contar, ¿cierto? Teníamos que contar las decenas y unidades. Julián, acá tenemos que completar, abajito. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades contaste? ¿Qué número escribiste ahí? Sí, súper, Vicente, lo vas a revisar. Las decenas hay ochenta. ¿Ya? Y unidades hay cinco, y así hacemos ochenta y cinco. Perfecto, Julián, súper bien. Aquí tenía que estar el número ochenta y cinco escrito, porque Julián contó cinco unidades, sueltas que están ahí, cinco, y contó acá que hay ocho, ocho decenas. Y si yo transformo esas decenas, obviamente, a unidades son ochenta, ¿cierto? Porque hay diez, 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 diez. Ochenta y cinco. Quien tiene el ochenta y cinco acá, por favor, póngase un victo muy bonito ahí, que está bien. Quien no lo tiene, obviamente lo completa o lo corrige. ¿Ya? Sigo abajo. Vicente Núñez. Activa el micrófono. Cuando yo los nombre, ustedes activen el, tiro el micrófono, cosa que me respondan y vamos avanzando. Vicente, acá. Vicente. ¿Hay unidades? No. No, entonces aquí yo inmediatamente escribo el cero, ¿ya? Porque sé que no hay unidades. ¿Cuántas decenas contaste, Vicente? Conté seis. Seis, perfecto. ¿Y qué número se formó acá abajo? El sesenta. Excelente, Vicente, muy bien, muchas gracias. Me desactiva nomás el micrófono. El sesenta. Si yo veo que aquí no hay ninguna unidad, obviamente va a ser el cero y tengo solo decenas. Tengo seis decenas y yo eso lo transformo a unidad, van a ser sesenta. Excelente, Vicente. Abajo. Isi Pedreros, que te veo ahí. Activa el micrófono. Ya. Abajo. ¿Cuántas unidades contaste, Isi? Sesenta y siete. Sesenta y siete unidades completas. Empecemos. No, setenta y siete. Setenta y siete. Ya, tú contaste todo junto, ¿cierto? Te formó el número setenta y siete acá. Pero si yo quiero contar solo las unidades, Isi, acá. ¿Cuántas hay? Así como para darte una pista, dime qué número escribiste acá abajo. Solo este número. Ya, acá hay siete unidades. ¿Y qué número escribiste acá? ¿Cuántas decenas hay? Seis. Vamos a esperar que la Isi está mirando a su libro. Estaba contando. Siete. Siete. ¿Formaste el número setenta y? Siete. Perfecto. Setenta y siete. ¿Quién lo tiene muy bien? Se pone un victo. Si alguien... Se me ve tan chico esto, niño. Yo estoy... Cada vez estoy más piti. Voy a terminar así. Pegada al computador. Ya. Súper. Agustín Osorio. Activa el micrófono y me hablas. Que no te veo al ladito. Ahí está. Ahí te veo. Agustín Osorio. El número cuatro dice que tenemos que contar. Y obviamente me dice que los números, los lápices están en grupos de diez. ¿Ya? Cuenta, por favor. No me digas el número aún. Vamos a contar de diez en diez acá, Agustín. Mira. Mira la pantalla. Cuenta. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta. Excelente. Ochenta lápices. Muy bien, Agustín. Aquí hay ochenta lápices, por lo tanto, escribo el ochenta. Yo no tenía que ir contando de uno en uno porque si ven están en grupos. ¿Ya? No lo necesito. Discúlpenme, niños, que parece que me resté un poquito. Y ya, abajo. ¿Qué más vi por ahí? La... Noelia. Noelia, activa el micrófono. Y si, desactiva tu micrófono, por favor. Porque me escucho yo al fondo. Me escucho dos veces. Ya. Noelia. ¿Estás? Ahí la veo. Sí. Noelia, contemos. Mira acá. Hay papeles lustres. Yo podría decir que no sé cuántos papeles hay, pero en el fondo aquí me escribieron que está en grupos de diez. ¿Sí? Entonces vamos a ir contando estos grupos de diez primero. De diez en diez, Noelia, ¿ya? Vamos. Yo te voy marcando y tú vas contando. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Perfecto. Ahí hay sesenta, Noelia, pero acá abajo hay unos papeles sueltos que son como unidades, ¿ya? Si ya tengo sesenta, voy a ir agregándole uno. Entonces, sesenta más uno son... Sesenta y uno. Ya, sigo. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Sesenta y cuatro. Sesenta y cinco. Y sesenta y seis. Perfecto. Aquí tenía que estar escrito, gracias, Noelia, el sesenta y seis, el seis con el seis, ¿ya? Que lo tiene bien, lo hace un victor que no lo corrige, ¿ya? Ahora quiero escuchar a Santiago Lagos. ¿Estás ahí? Cuando yo los nombres activan su micrófono y cuando terminan de responder lo desconectan, ¿ya? Santiago, súper, te veo ahí al ladito. Mira. Y esto me está funcionando cada vez mejor, por lo menos ahora los veo, antes no los veía. Ya. Santiago. Aquí tenemos, no tenemos que contar objetos, no tenemos que contar lápices, papeles, nada. Aquí me dice que hay nueve decenas y cuatro unidades. Te voy a ir preguntando por partes, Santiago. ¿A qué número corresponde nueve decenas? Si yo sé que una decena son diez, ¿cuántas decenas, cuántas unidades serán nueve decenas? Si una son diez unidades. No sé. Vamos a ir contando entonces, ¿puedes contar de diez en diez? Sí. Ya. Vamos a contar nueve decenas y cada una es diez, entonces vamos, yo te estoy mostrando. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Noventa, excelente. Y si a esos noventa yo le agrego cuatro, ¿qué número se forma ahí? Noventa y cuatro. Muy bien, Santiago. Excelente. Noventa y cuatro. Víctor. Gracias, Santiago. Desconecte nomás el micrófono. Ahora quiero a Vicente, ¿está Vicente Núñez? Ah, parece que ya le hablé, ya me ayudó, ¿no? No, ahí está. Vicente Núñez. Acá. ¿A cuántas unidades corresponden siete decenas? Si sé que una decena son diez, ¿cuántas son siete? ¿Siete? Decenas. Son setenta y ocho. Son setenta y si le agrego ocho aquí formaste el setenta y ocho, ¿cierto? Sí. Muy bien, Vicente. Víctor. Gracias. Vicente Núñez, perdón, Muñoz, ahora. Sí. Van a participar todos, así que atentos, porque en cualquier momento los nombro y ojalá no estén con la boca llena. Vicente. Ya, Vicente, estoy en la C. Si tú te das cuenta en la C, me dice que solo tengo seis decenas. No tengo unidades, así que va a ser mucho más sencillo, Vicente. A ver, ¿cuántas unidades corresponden seis decenas? Si sé que cada decena son diez. Sesenta. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Sesenta. Aquí va el sesenta. Revisen, porque después les voy a preguntar al final cuántas buenas tuvo. Y me va a tener que contar y si usted no está revisando, no me va a poder decir, ¿ya? Me las va a mostrar. Y se va a poner una nota. Y un corazón. Y una flor. ¿Se acuerdan cuando yo les revisaba y les ponía cositas? Lo mismo. Y si puedes desconectar tu micrófono, porfa, que me escucho yo como tres veces. Porfa, ya. Ya se conecta solo. Ay, tendrás un duendecillo travieso en la casa. Ya. ¿Qué me va a ayudar ahora Alejandro? Activa nomás, Alejandro. Y ahí vas a aparecer más ladito. ¿Está el Alejandro? ¿Estaba el Alejandro? Sí, aquí estoy. ¿A dónde? Ay, te veo. Mira, Alejandro. Estamos en la letra D. Ocho decenas. Vamos a empezar solo con las ocho decenas, Alejandro. No me agregues todavía las dos unidades. ¿A qué número corresponden ocho decenas? Si sé que una decena son diez. Ochenta. Ochenta, súper bien. Y si ahora le agrego dos, ¿qué número formó? Muy bien, Alejandro. Treinta y dos. Excelente. Está súper rápido. Joaquín Rebeco. Joaquín Rebeco. Se habría quedado dormido, Joaquín Rebeco, porque estaba tapadito. Yo me hubiera quedado dormida. ¿No está? Sí, parece que se durmió. Bueno. Cuando despierte le avisan. Que ya estaba preguntando. Daniel. Daniel, yo te vi. Estás con tu sombrerito. Ahí está. Súper. Súper rápido. Genial. La última, Daniel. Nueve decenas. ¿A qué número corresponden nueve decenas? No me digas todavía las cinco unidades. Solo nueve decenas. ¿Qué número corresponde? Noventa. Súper bien. ¿Y si al noventa le sumo cinco? Súper bien. Muchas gracias. Noventa y cinco. Ya. ¿Quién tuvo toda esta hoja buena? Levante la mano. Toda la hoja. Ya. Ya. Se pone aquí arriba un siete. Súper bien. Después voy a preguntar. ¿Quiénes se sacaron siete? Sigamos abajo. Cuando despierte el Joaquín. Me habla ya. ¿Para qué me ayude? Ya. ¿Ah? Ya. Ay, qué bueno. Ya. Joaquín. La gente que está durmiendo. Ya. Mira. Súper fácil. Estamos en la página cinco. ¿Ya? Y aquí solo tengo que completar con el número, Joaquín. Diez decenas. ¿Qué número formo yo con diez decenas, Joaquín? Diez. ¿Qué número? Diez. No sé si me dices diez o cien. 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 Perfecto. Diez decenas son cien. Y miren, acá está porque estamos viendo los números hasta el cien. Gracias, Joaquín. Diez. Tengo que ir contando de diez en diez y Joaquín hizo eso. Y todos hicieron eso porque fueron agregando. A ver si aquí alcanzo a tener diez. Se supone que cada uno, cada decena son diez, ¿cierto? Y voy contando de diez en diez. Miren, a ver si tengo acá, parece que alcanzo a tener dos, cuatro, cinco, seis, siete, ya. El Alonso tiene unos palitos para trabajar esto. Y no sé dónde los escondió porque yo quería mostrárselos a ustedes para trabajar con ellos. Así que me voy a tener que quedar con los lápices. Ya, miren. Tengo diez lápices acá. Que son diez decenas porque cada lápiz adentro tiene minas. Tiene diez minas. Entonces quiero saber cuántas minas hay en total. ¿Ya? Ustedes imagínense eso. Hay que usar la imaginación. ¿Ya? Entonces, yo cuando quiera contar decenas, puedo hacer lo mismo. Puedo decir que esto vale diez porque tiene diez minas, tiene diez tintas, lo que quieran. Y van a ir contando de diez en diez para que ustedes se organicen y no se pierdan. Porque a veces uno se pierde, ¿ya? Si no ocupa el lápiz, se pueden ocupar porotitos, pueden ocupar tapas. Ya, es cosa de practicar, practicar, practicar. Cuando yo les haga ver la centena, que la centena no van a ser diez, van a ser cien. Van a tener que contar de cien en cien. Pero es tan fácil como contar de diez en diez. ¿Ya? Entonces vamos a ir contando de diez en diez aquí. Ustedes háganlo en la casa. Yo lo hago acá. No activen su micrófono porque va a ser como una locura tantas voces. Pero ustedes lo van a hacer. Ya vamos a contar de diez en diez. Aquí tengo diez, veinte, treinta, cuarenta. Ustedes lo están haciendo. Cincuenta. Y tengo cinco lápices ya. Y cincuenta, mina. Tengo mucho. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. Y cien. Muy bien, Joaquín. Tenía cien minas. Pasé al número cien. Y ese ya no es. Decena. ¿Sabes cómo se llama, Joaquín? Eso ahora, si yo tengo cien, ya no es una decena. Se transformó en otra cosa. ¿Cómo se llama? Espérame, Daniel. Joaquín me va a responder porque él sabe. Le vi cara de saber. Joaquín, Rebeca. ¿Sabes cómo se llama? Centena. Centena. Excelente. Ahí ya formamos una centena. Ya no tengo decenas. ¿Ya? Muy bien. Sigamos abajo. Franco. ¿Hay alguien que se llama Franco? ¿Por ahí? Tía, perdón. Quiero ver a Franco. Y sí, ¿qué necesita? Hay una mamita que está pidiendo entrar, que me dice que lleva harto rato y no ha podido ingresar. Ah, ya. Es que ya me fui. Esperemos un poquito. Lo que pasa es que vamos a tratar de reforzar el tema de que cuando ingresen, ingresen con sus correos porque así ingresan directo y no me preguntan. Acá. A ver. Paciencia, paciencia. ¿Dónde estará esa mamita? Que no la veo. Dígale que lo intente de nuevo porque no... Que salga y entre, por favor. Porque no veo esa... Esperemos un poquito, niña. Que ingrese de nuevo, por favor. Ahí está. Y ahí le di el acceso. Llegó la mamita que estaba pidiéndome permiso para entrar. Que me hable. Ya. Cuando... Ahí me cuentan si ingreso por... Que no... Puse... Se ha unido, sí. Ya, es por eso que me pregunta cuando no es con su correo, me va a estar preguntando siempre si les doy autorización. Y por el nombre yo no los conozco, pero tengo que dar la idea, no es dejarlos fuera. Por eso les digo que traten de activar su correo personal de las líneas. Ya, Franco. ¿Me puedes ayudar, Franco? ¿Estás? Franco, ¿Lizana? ¿No quieres? ¿Me ayudas, Franco? Sí. Ya, yo sé que tú sabes esto. Mira, Franco, estamos en la letra B. ¿Ya? Y vamos a suponer, ojalá tuviéramos 10 monedas de 10 pesos, Franco. Si yo tengo 10 monedas de 10 pesos, ¿cuánto dinero junto? ¿Cuánto dinero juntaste? ¿Cien? Bien, y mira, respondieron juntos, y son iguales. Oye, no creo que son los gemelos. No, son mellizos, ¿cierto? Yo me equivoqué el otro día y les dije gemelos. Pensé que había pasado desapercibido, pero no. Después me acordé que son mellizos, pero se parecen demasiado. Entonces, ya. Muy bien. 100 también. 10 monedas de 10 pesos son 100 pesos. ¿Quién tiene en su casa 10 monedas de 10 pesos? Levante la mano. Señor. Genial. Genial, júntelos. Júntelos para que después los cambie. Él lo puede cambiar por algo rico. Ya. Llego abajo. Isidora Araya. Ahí estás. Activa tu micrófono. ¿Quién era el compañero que ingresó recién? Que el nombre es André, la mamá. André. ¿Me dicen después, porfa? No sé. Después si alguien... ¿Será Baltasar? Sí. ¿Baltasar? Ya. Genial. Gracias. Baltasar. Ya, Isi. Estamos abajo ahora en la parte 2. Aquí teníamos que ir contando. Y es súper fácil, Isi. Te tocó súper fácil porque es contar de uno en uno. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vamos, mira. Empieza desde el primer número. Los vas a ir diciendo todos. ¿Ya? Toda esta fila. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Excelente. Ahí faltaba el 73 y el 75. Ustedes lo escriben. Víctor. Súper bien, Isi. Renato. Zúñiga. Renato, Zúñiga. Bueno, te tocaste. ¿Estás? Ahí te veo. Hola. Qué lindo. Renato, mira. Vas a ir diciéndome todos estos números, incluyendo los que faltan. Ya, empecemos del primero que es el 94. ¿Ya? 94. Ya. Mira lo número. 95, 96, 97, 98. 99. Y listo. Muy bien. Muchas gracias, Renato. Súper. Hasta el 99. Bien, Renato. Ponte un victo ahí que tenías todo bueno. No sé a quién no le he dado la... Ah, Martina Chapa. Martina. Después viene Baltasar. Después de Martina Baltasar, para que esté atento. Martina, ¿estás ahí? No la escucho. ¿Baltasar? Ah, ¿ahí está Martina? Sí. Ya, mi amor. Martina, estamos acá abajo en la C, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a decir todos los números, Martina. Incluyendo los que no están. Vamos. 77, 78, 79, 80, 81, 82. Excelente. El 78 y el 80 no estaban. Un victo, Martina. Muy bien. Baltasar. Aquí estoy, tía. Ay, qué bueno, Baltasar. Disculpa que no te dejaba entrar, Baltasar, es que estaba haciendo la clase y no veía que tu mamá quería acceso, ¿ya? Vas a tratar de activar tu correo, ¿ya? Para que entres directo y no me pregunte, porque cuando los niños son de las altas cumbres los dejas entrar solitos, ¿ya? Ya, Baltasar, mira. Vamos a decir toda esta fila de números, pero mira, aquí hay algo nuevo, porque esto al parecer no avanza hacia adelante, sino que está retrocediendo, ¿ya? Vamos. Empieza desde el primer número. 92, 91, 90, 89, 88, 87. Excelente, Baltasar. Muy bien. Aquí vamos retrocediendo, teníamos que darnos cuenta de eso, que vamos hacia atrás. Excelente, Baltasar. A ver, ¿a quién más no le he dado la palabra? No quiero que nadie se me pase. Me van ayudando ustedes de repente. Martina, Juliana habló. Joaquín Vidal. No, a Joaquín Vidal no lo he escuchado. ¿Joaquín? ¿Vidal? ¿Ailín? ¿Lailín? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el más grande? ¿Quién tiene hermanos mayores? Yo tengo hermanos mayores y hermanos menores. Yo soy la del medio. Nosotros. Sí, ¿viste? Y somos los más pequeños. Son los más pequeños, qué suerte, porque son los regalones los pequeños. Los del medio no somos ni regalones, ni somos los del medio. Ya. Antonella, mira, está el número 83 y el 84. ¿Cuál de esos dos será el más grande? El 84. Muy bien. Miren, ustedes se tienen que fijar en este caso en la unidad, ¿ya? Porque la decena es igual, es un 8. Así que con el 8 yo no sé cuál es más grande. Pero si yo miro la unidad, que es el 4 y el 3, yo sé, obviamente me sé los números del 1 al 9 de memoria. Tengo que ver cuál es el más grande, cuál está después. Y es el 4, ¿cierto? El 84. El 84. B. ¿A quién había dicho? ¿La Ailín estaba o se fue? Aquí estamos. Ailín. Súper. ¿Cómo estás? No te había visto. Bien. Qué bueno. Ailín, la letra B. El 61 y el 59. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál encierro en un círculo? 61. Perfecto. 61. Un dicto. Súper bien. C. El Cristóbal y Samara, porque no te me ayudó Franco, que igual hablan los dos a la vez. Ahora Cristóbal. ¿Qué tal? Cristóbal. No te veo, ahí. Está el número 62 y el 72. Ahora no me sirve mirar la unidad porque la unidad es igual. La decena es distinta y la decena de este es un 6 y la de este número es un 7. ¿Cuál de los dos, Cristóbal es mayor, el 62 o el 72? El 72. Excelente. Lo encierro en un círculo. 72. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Quién no me ha ayudado? Díganme ustedes porque tengo la sensación. Ya. Anaí. Anaí, súper. Anaí, el último. 98 y 100. Ay, aquí estamos, súper fácil porque hay uno que tiene tres dígitos y el otro tiene dos. ¿Cuál de los dos es mayor, Anaí? ¿El 98 o el 100? El 100. Súper. Lo encierro en un círculo. ¿Quién tiene todo esto? Bueno, va a estar. Le va a sacar otro 7, parece. ¿Quién más? ¿Quién más? No lo he nombrado, porfa. Y si te nombré. No seas tramposa. Yo voy a empezar a repetir cuando ya termine de toda la vuelta, ¿ya? Pero no quiero dejar a nadie fuera. ¿Quién es yo? Joaquín, es que te había nombrado y no estabas. Nada, porque yo... Pensé que te habías ido. Es que... Y si desconecta el micrófono. Es que se cargó el internet. Ah, ya. No importa. Ahora lo recogiste. Vamos a revisar. Mira. 5 más que 95. Aquí yo tenía que hacer una suma. Tengo el número 95 y le tengo que agregar 5 más. ¿Qué 5? 5 unidades, obviamente. Porque el 5 es un dígito solito. ¿Qué número formaste acá, Joaquín? ¿100? 100. Súper bien. 100. Víctor. Abajo. Parece que terminé y ya di toda la vuelta. Así que easy. Ya. Yo sé que eres parlanchina, porque en la clase tú me hablabas hasta por los ojos. Me acuerdo. Víctor. Víctor. Por favor. ¿Quién? Ah, la Leonor. Espérate, Isi. Me falta la Leonor. Lo siento. No la había visto. ¿Cómo estás, Leonor? Bien. Recibí tu prueba de kiwi, por si acaso, ya. No le respondí a tu mamá porque si dejaba abierto el correo, iba a pensar que ya lo había revisado. Y no lo he revisado, pero sé que lo tengo. Súper bien, Leonor. Muchas gracias. Gracias. Le voy a poner un correo. Perfecto. Leonor, mira. Acá. Estamos acá. Dice 8 menos que 100. O sea, yo al número 100 le tengo que quitar 8 unidades. Si tú vas retrocediendo. Mira, vamos a ir retrocediendo. No me digas la respuesta todavía. Del 100 vamos a ir para atrás. ¿Qué número viene exactamente antes del 100? 1 menos que 100. 1 menos que 100. 90. Y 1 menos que el 100, Leonor. Al 100 quitémosle 1. Atrás. 1, 1, 1. Solo 1. ¿Qué número formó? No una decena, Leonor. Mira, como te muestro acá. Es como una regla. La regla. Súper bien. La regla tiene números de uno en uno. Y ahora vamos a ir retrocediendo de uno en uno. Y ahí nos piden que retroceda 8. 5, 6, 7, 8. Ya. Aquí tengo mis 8 lápices. Tú me quitaste uno y son 99. Retrocedo otro. ¿Qué número viene antes del 99? 98. Bien. Antes del 98. 97. Súper. Antes del 97. 96. Súper bien. Antes del 96. 95. Bien. Antes del 95. 94. Bien. Antes del 94. 93. 93. ¿Y antes del 93? 92. Bien. Llegué al 92. 100 menos 8 es 92. Muy bien, Leonor. Le di una tarea difícil a Leonor. Todos se salvaron porque me respondieron fáciles y, Leonor, muy bien. Lo hiciste excelente. Muchas gracias, Leonor. Ya. ¿Quién tiene esa segunda hoja buena? Levante la mano. 7. 7. Otro 7. Al tiro. No. Yo tengo la hoja buena. Un 7. Ahí. Me van a mostrar los 7 después. Y vamos a hacer esta última porque hemos estado... Franco o Cristóbal. No es Cristóbal. Ahora sí, Cristóbal. Dime. Tampoco, Lolita. Tú vas a tener que hacértelo con esto. Porque la tengo hecha. Muy bien. Un 7. Ponte un 7. Ya te da un 7. Ya Franco o Cristóbal. Ay, perdiste la mano. No vas a poder escribir. Pucha, pobre. Ya. Última vuelta, niños. Voy a dar la última vuelta y voy a nombrarlos. Quiero que estén atentos para que vamos súper rápido. Ya va a ser la última hoja porque igual nos demoramos un poquito así. Pero yo prefiero hacerlo así, aunque nos demoremos, aunque a veces... sea un poco tedioso, porque así sé que todos están participando. ¿Ya? Listo. Vamos. Ahora, Isi. Te toca a ti, porque parece que antes tú me ayudaste primero. Ahora, Isi, que estaba tan desesperada por hablar. La Isi Pedreros. Yo creo que lo que más extraña a la Isi de la escuela es conversar con sus amigas. Y sí. Se fue la Isi ahora. Se aburrió de esperar. Ya. Aquí estoy. Ah, ya. Qué bueno. Y sí, mira. Aquí hay que contar. Y tú me vas a ir contando de 10 en 10 como corresponde con las decenas y después agregas las unidades. Ya vamos a ir rapidito contando. Vamos, yo te voy marcando. 10, 20, 30, 40, 60, 70. Ya, ¿le agrego 1? 71, 72, 73, 74, 65, 76, 77, 78. Perfecto. Aquí formamos el número 78, ¿sí? ¿Cuántas barras de 10 habían, Isidora? Habían 7. Habían 7. 7. Muy bien. 7 barras de 10. ¿Y cuántos cubos sueltos? Para los cubos sueltos habían... ¿Te quedaste pegado o estás pensando? Ah, 8. Pensé que te habías quedado pegada. 8. Muy bien. Si las barras sueltas, perdón, si las barras de decenas son, dijimos, 2, 4, 7, 7 barras de 10. ¿Cuántas unidades son 7 barras de 10? Si yo voy contando de uno en uno eso. O de 10 en 10. ¿Cuánto suma todo esto en unidades? Como que yo separe estos cubitos, como que desarme la torre y cuente de uno en uno cada cuadrito. ¿Cuántas tengo en total? Si son 7. ¿Y si no cuente de uno en uno? Mejor de 10 en 10. ¿Ya? Contemos de nuevo. ¿Cuánto tengo acá? Vamos, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí hay 70 unidades, sí, sí. Y si yo quiero resumir eso, hacerlo más pequeño, digo 7 decenas. Pero aquí hay 70 unidades. Entonces, 7 barras de 10 son 70 unidades, ¿sí? ¿Está bien esto? 7 y 70. ¿Y los cubos sueltos? ¿Cuánto es en unidad? Es más fácil esto porque están en unidad todo el tiempo. ¿Cuántos habían acá? 8. Perfecto. Todo bueno entonces. María Jesús. Activa el micrófono. No te había visto. No me dijiste que no te había nombrado. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, María Jesús. María Jesús. María Jesús. ¿No me van a poder ayudar acá? Sí, sí me pueden ayudar igual. Aquí María Jesús había que escribir el número, 86. Me imagino que lo escribiste, ¿cierto? Con palabras. Ya, muy bien. Aquí el 41. Me escribieron 41. Bien. Aquí María Jesús. ¿Cuál es el número que se forma con 8 decenas y 5 unidades? 85. Perfecto. Aquí tenían que escribir 85. ¿Y cuál es, María Jesús, el número que tiene 3 decenas y 5 unidades? 35. Muy bien. Escribo 35. Y el último, María Jesús. 50 y más. Está escrito. Tengo que escribirlo, obviamente, ahí con los números, ¿cierto? Y 22, acá. Aquí el, ¿qué será esto? ¿Qué animalito será? Un gato. Un gato. Un gato o un puma. Recuerda que decenas y unidades, aquí están separados. Aquí hay 2 decenas, pero con 2 decenas formó el número 20. Y con 3 unidades, obviamente, solo el número 3, ¿sí? Eso es recordar. Ya. Ahora, todos para ahí en la cámara. Ahora, ¿quién tuvo las 3 hojas buenas completas? Levante la mano. Ya. Se pone la estrellita y me lo va a mostrar. Muéstrenmelo todo. Lo quiero ver. Espérame. Voy a dejar de compartir. Los voy a poner. Ahí los veo a todos. Muéstrenme, muéstrenme. Y se van a hacer una estrellita fugaz. ¿Saben hacer estrellitas fugaz? Ya. Muéstrenme. Muy bien, Antonella. Excelente. Muy bien, Isidora. Tía. Bien. ¿Quién me dice, tía? Yo, Jatín. Muy bien, Ailín. Muy bien, Daniel. Bien, Antonella. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo. ¿Quién es yo? Daniel. Daniel, dime. Espérame, que Daniel me va a hablar. Vamos, Dawn. Daniel. Es que yo he participado en concursos de pintar. Sí. Ah. Ok. Yo no contiene lo que estaba haciendo. Ah, ya. Súper. Y el del concurso de pintar. Sí, vi tus fotos. Más ratito las puedo compartir con tus compañeros. Sí. Y yo. Ya. Yo. Ya. Les cuento que Daniel participó en un concurso y ganó un premio porque el dibujo le quedó hermoso. Entonces, más ratito en lenguaje les voy a compartir sus fotos para que las vean. ¿Quieren? Háganme con el edicto. Ya. Súper. Ya. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién dice, tía? Lo que pasa es que no los veo a todos, así que vayan. Agustín. Ya. Yo hice como... Todas las tareas es como si fueran iguales. ¿Cómo? Ah, ¿que se parecen a todo lo que hemos hecho? ¿A eso te refieres? Sí, porque es solo para reforzar, reforzar, cosa que tú te lo aprendas todo, súper bien y no tengas ningún problema. Esa es la idea de ir repitiendo porque uno va ejercitando. Matemática es solo ejercicio. Yo ejercito, ejercito, ejercito y después yo voy a aprender. Me va a salir súper fácil. Y sí. Ya. Dime. ¿Tampoco conté una noticia? ¿Cómo? Tampoco conté una noticia. ¿Qué noticia? La noticia es muy importante. Dime. Que tengo un conejito. Ay, me asustaste. A ver, muéstramelo. ¡Ay, tiene un conejito! Ay, tiene un conejito. Pensé que era uno real. Es un conejito de peluche y debe dormir con él. Al Alonso le regalaron un dragón. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos del dragón? Le regalaron un dragón y ahora duerme con el dragón y come con el dragón y hace las tareas con el dragón. Y hasta que se aburre del dragón. Y sí. No, 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 no. Mi conejo, mi conejo está abajo. No, no, no. Ah, ya, ¿verdad que tienes otro? Sí, súper. Santiago Lagos, dime. Es que aquí, donde yo estaba haciendo la tarea, los cubos son, no sé qué había que poner. Ay, no lo veo, Santiago. Si lo puedes acercar un poquito. Ah, el último es, decía, las unidades son, las unidades sueltas eran ocho. Ocho unidades. Porque está hablando solo de los cubitos que están arriba sueltos, los que no están hechos torres. Esos de arriba, que son dos, cuatro, seis, ocho. Esos son, ahí tienes que poner el número ocho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Santiago? Ya. ¿Quién más tiene dudas? Franco, Agustín, Antonella. Dígame. Dígame. Noelia. Yo sé que ya están aprendiendo ustedes solitos a activar y desactivar su micrófono. Noelia, dime, ¿cuál es tu duda? Que en esto, aquí en el 78. Ya. Y ahí abajo del ocho, ¿cuál se fue más? Mi amor, acércalo un poquito más. Ah, ya, dice, barras de diez. ¿Cuántas barras de diez habían? Habían siete barras. Son siete. Si tú cuentas solo las decenas, son siete. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas, Anaín? Sí, ya podemos ir a recoger las... Avanzando. Avanzando las prácticas. ¿De matemáticas? ¿Del libro? Si tú lo tienes pendiente de antes, puedes avanzar. ¿Del docear? No, se refería al de docear. Los que ya le entregaron antes, sí. Pero el que viene ahora nuevo, no, porque eso lo vamos a trabajar clase por clase, todos juntos. ¿Ya? Ah, ya. Así que no se preocupen de avanzar en el tercero. El uno y el dos lo puede hacer. Miren, el Agustín Osorio tiene un Pikachu. Tengo un Pikachu. Pikachu, perdón. No sé dónde se tilda. Miren. ¿Ese es como el detective Pikachu o Pikachu? Es el detective Pikachu. Sí. De la película. ¡Ay, qué triste suerte! Pudiste ir al cine antes que ya no podamos ir al cine. Quizás hasta cuándo. No, me gusta bien. Me gusta ese toque. Me gusta ese toque. Súper. Sí, va a ver. Sí, va a ver. ¿Sí? Ajá. Voy a dejar la grabación.